y bien continuando con el programa vamos a pasar a la última pero no menos importante plática que lleva por nombre redescubramos el teatro en la Fesco Auditlán del convivio al tecnovivio en compartida por la maestra Magdalena Copca Santana buenas tardes maestra adelante hola buenas tardes un gusto estar aquí y bueno pues yo me voy a ir como para otro lado en mi tema pero con la misma intención y en la misma idea de lo que sucedió con la pandemia y el COVID en los talleres en particular en el taller de teatro estuve de pronto en un momento de stand by que sigue que va a pasar el teatro es presencial el teatro tiene que estar en el escenario afortunadamente dentro de todo lo que ha sucedido en la pandemia surgieron cursos surgieron textos y algo que ya traíamos anteriormente revisando qué es esto que se llama tecnovivio porque ya sabemos que en el teatro ya se ha comenzado a incluir videos la tecnología nos ha alcanzado todos tenemos que entrarle a esto entonces bueno voy a comenzar planteando pues este asunto teórico basado en un autor que es Ricardo Dubato que nos dice que la teatralidad es un fenómeno antropológico en donde se organiza o la mirada del otro no esa mirada del otro interna pero pero ya cuando nosotros hablamos de observar esta teatralidad no solamente puede ser específica del espacio teatral aunque suene muy preguntante esto es que se subordina según el uso de la técnica y el modo de emplear los recursos en este caso por la pandemia pues lo filmico el video no nos encontramos ante un acontecimiento que no es teatro pero que tiende a ser pensado como tal debido a un fenómeno que él llama transteatralización esto es el traspaso de los elementos teatrales que pueden estar en la vida cotidiana en mi entorno en este espacio y hasta en otras disciplinas las imágenes en la pantalla son tratadas como elementos teatrales reales es como cuando yo voy al teatro no yo ya sé que lo que está ahí enfrente en el escenario es real bueno a través de la pantalla también mi cerebro comprende que eso que está ocurriendo es real y se acerca al teatro sin embargo nosotros tenemos esta situación de que para hacer teatro el cuerpo debe estar presente desde la perspectiva de la filosofía del teatro se habla de esto no de que el cuerpo debe estar presente y no hay una un medio no que pueda decir que nos va a llevar a este contacto a este convivio sin embargo si nos damos cuenta por ejemplo los cuadros pinturas no son versiones que se extraen de esa realidad y de ese tiempo de ese momento se congelan se perpetúan siguen ahí y el teatro también contiene esta idea estas imágenes se extraen de lo temporal se contemplan en el escenario y se preocupan por qué no poder trasladar no en ese momento llegamos mi equipo de trabajo a este momento de trasladar lo que nosotros hacíamos arriba del escenario el asunto era no dejar de hacer teatro no el teatro acontece en una quilla en una hora en donde el actor y el espectador tienen un acontecimiento de convivio carne decía harto es un virus es un contagio hacer teatro es un virus es un contagio es decirle al otro es apasionarlo con lo que está sucediendo no bueno entonces en este convivio pareciera que hay una retroalimentación no está lo comparto como actor con el público y el público lo comparto pero encontré otro autor que hablaba de los acontecimientos auráticos walter benjamin y él habla que está el concepto de aura es toda manifestación de una lejanía por cercana que está ser porque finalmente los acontecimientos tanto los internos los que están representados en el teatro tienen una distancia no es esta llamada catarsis en la que yo observo una obra y me acuerdo del primo de un amigo no no me pasa a mí le pasó a alguien más y me río y lloro esa catarsis se envuelve en mi acontecimiento personal y lo que está sucediendo hay hay una distancia es cercana pero hay una distancia y entonces con lo que sucede con la pandemia la ventanita no se transforma como en un álbum no de imágenes en donde vemos a nuestros alumnos en cuadritos cuando tenemos la oportunidad de verlos por qué no trasladar esta ventana por qué no observar a través de ella ahora esta realidad cercana al teatro hoy experimentamos la sensación de estar siempre conectados y se genera una variación del convivio claro como intermediario la tecnología por eso le llamamos tecnovivio se buscan nuevos espacios se buscan nuevos matices y eso hicimos en la FESCO-DITLEN encontrar en esta ventana la manera de poder transmitir porque ya no teníamos la oportunidad de estar arriba del escenario ha sido un trabajo muy arduo trabajo con con el apoyo evidentemente de los alumnos de la facultad de diferentes carreras de externos que se mantuvieron se mantuvieron no solamente en las clases en línea sino pendientes de lo que se había abrieron sus casas abrieron sus espacios para poder continuar con esta con esta línea no y bueno pues ahora en en este proceso del teatro antes de la pandemia nosotros preparábamos con la carrera de diseño ellos nos hicieron unos espacios virtuales y pensábamos que ahora íbamos a meter pues pantallas este proyectores en un montaje que tenemos y nadie nos dijo que iba a ser al revés nosotros íbamos a practicarlo todo desde nuestra casa y que íbamos a dar estos métodos a través de la de la tecnología yo considero que no hay nada mejor que las imágenes para algunos de nosotros para poder pues observar esto que les platico voy a compartirles un vídeo que armó una de mis alumnas precisamente de la carrera de diseño como para que puedan observar qué fue lo que sucedió permítanme un momento qué es el teatro hablamos de una manifestación artística que mezcla diferentes técnicas y oficios que colaboran para crear un arte que es capaz de producir emociones en el que lo observa es una suma de varias disciplinas yendo desde las palabras escritas hasta el fenómeno escénico es un arte colectivo nace de éste y vive para él siendo un elemento esencial su carácter público donde el teatro está sujeto a su presente y a los que lo observen en el teatro intervienen muchas personas y lo podemos apreciar gracias a grupos y colectivos teatrales que no dependen del número de personas que lo integren sino de la pasión con la que cada uno participa como el grupo teatral de la fresco titlán antonio gonzález caballero vamos creando una historia depositemos nuestra fe en ella a modo que se convierta en una verdad para nosotros rescatando obras de tradición mexicana y obras de corte social siguiendo la técnica de actuación del maestro antonio gonzález caballero desde su nacimiento ha participado en proyectos a nivel nacional e internacional el taller de tu parte de la facultad desde 1935 pero llegó a manos del profesor antonio gonzález caballero a principios de los ochentas dando clases de teatro alumnos de la fresco titlán para después llegar a la profesora magdalena copca santana quien es la encargada actual de la dirección del grupo teatral fue alumno del profesor antonio gonzález caballero y dio nombre al taller de teatro además de crear la compañía bajo el mismo nombre la compañía de teatro antonio gonzález caballero surge con el único objetivo primero de darle el lugar y el merecimiento pues a uno de los profesores fundadores de el taller de teatro de la fresco titlán en el primer año al que yo llegué que fue en el 2000 bueno el grupo se mantuvo y creció y todos estuvieron de acuerdo en que debería de tener un nombre y el nombre ideal pues el nombre del maestro caballero la maestra magdalena copca santana es egresada de la carrera de literatura dramática y teatro de la facultad de filósofía y letras de la unam con más de 20 años de experiencia a lo largo de su carrera se ha desempeñado en varios ámbitos artísticos como actriz producción televisiva edición docencia e investigación para mí significa un nuevo y muy grande reto siempre me ha entregado la naturalidad con la que los actores interpretan personajes de la obra y yo nunca me había visualizado haciendo eso por eso significa afrontar miedos pero también disfrutando el proceso porque considero que todavía me falta mucho por recorrer en esta experiencia la verdad las experiencias son increíbles si hay algo que a mí en lo particular me ha llenado de mucha satisfacción son los escenarios que he tenido la oportunidad de empezar el público con el cual hemos interactuado en estos muchos escenarios desde el principio puedo decir que fue una experiencia bastante divertida tengo que decir que estoy muy feliz y muy contento con todo lo que hemos vivido ha involucrado el tener que aprender y desaprender muchas cosas pero también entender que eso no lo hago sola personas que siempre te integran es como un valor fundamental que tenemos dentro del taller que es la integración y la solidaridad es estar esperando el momento en la semana en el que se tiene la clase de teatro para poder reír para poder convivir con mis compañeros que más compañeros se vuelven otra familia ahí he conocido desconocido gente ahí he llorado ahí he reído mucho he reído mucho más y pues nada yo considero el taller de teatro como una segunda familia ahí híjole enfrentado adversidades porque para mí significó un antes y un después en mí para mí el teatro es mi salvación y mi modo de sobrevivir a las semanas y a todas las cosas que están pasando alrededor es poder ofrecerles un momento en el que puedan reír en el que puedan llorar en el que sienten y un momento también de reflexión lo que importa es el arte porque lo que importa es transmitir porque lo que importa es mover conciencias porque lo que importa es entretener divertir mantener a la gente en otra línea el teatro es una disciplina que engloba muchas pequeñas partes de otras artes para crear una muy bonita es algo con lo que se van a descubrir a sí mismos van a tener más confianza entonces los invito a que de forma en parte de esta familia yo les diría que olviden esas voces que les han dicho que el arte no sirve de nada que ahí se van a morir de hambre que no sé tantas cosas no que vemos gente mala que todos los artistas éste tienen tendencias extrañas se meten cosas raras yo les diría que se den una oportunidad porque el arte les va a abrir un mundo que de verdad les va a permitir ser el arte hace seres humanos y ahorita es muy importante eso muchísimas gracias pues se dieron cuenta estas combinaciones que tenemos lo veo siempre veo este video y bueno me mueve muchas cosas no los espacios conocidos los espacios que de pronto invadíamos dentro de la facultad ahora se trasladaron a un sumestre no en este taller de teatro y entonces qué fue lo que sucedió bueno primero planteamos no una frase que encontramos que dice que el teatro es un juego y hay mil maneras de jugar no él hay una línea en la cual no podíamos dejar de manifestar de movernos de crear y el medio de esta ventanita como yo le nombro fue el medio más adecuado y bueno resulta muy curioso no ahora que ya casi nos volvemos unos maestros bueno parece que vamos a regresar a lo presencial y ahora hay una necesidad de seguir con ello yo creo que esta necesidad viene en todas las líneas no solamente en el teatro no creemos que puede ser entendido también desde este punto de vista de encontrarle un significado inmediato a los movimientos a las acciones que se realizan en la a través del video hacemos también cosas en vivo no solamente los videos pero todo lo que hay de este lado pues si lleva la misma línea de lo teatral no hay que tener un fondo o hay que armar un escen un escenario hay que llevar un vestuario hay que maquillarse hay que encontrar es el momento ideal para que mi escena romántica no la dañe el señor de los tamales o el señor de los camotes o integrarla a la escena no hacer de pronto romper y decir bueno no quieres un tamal ahorita igual y salimos han pasado tantas cosas han pasado tantas cosas en este en este asunto no creo que este video pues es un recorrido no de todos los redescubrimientos que hicimos en el taller de teatro en el taller de teatro Antonio González Caballo de la FESCO UTIPLAN no todas estas acciones de inicio no todas estas acciones de inicio bueno pues nos han llevado a darle otro significado al acto teatral no estamos en un proceso en el que restablecimos esa relación con el espectador no podemos decir que no es un espacio vivo el que tenemos de este lado es un espacio vivo es una nueva experiencia es tan parecida a la pantalla a lo que vivíamos atrás del escenario en qué sentido los nervios vienen vienen igual se sienten todas las mariposas en el estómago este las situaciones los incidentes cosas que hay que resolver en el momento no aprendimos digamos a habitar otro lugar no cambiamos la forma de habitar el teatro y ahora habitamos la pantalla y ese es nuestro trabajo poder continuar con todo esto de una manera natural y aplicarle un significado para el que lo observa no y bueno en esta dialéctica no que se establece dentro de esta nueva forma de presentarnos no para mí es un proceso muy claro no hay una asociación ya mental este es el taller de teatro ah bueno no sabe que van a presentar y eso permite que también surjan nuevas ideas tanto en la relación que tenemos con el espectador como la relación que tenemos como con el equipo como surge estas nuevas relaciones nuestro por interrumpirla este te quedan dos minutos perdón sí 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 gracias nuestro primer acercamiento fue a través del whatsapp y todo mundo pensaba que este asunto del whatsapp no iba a funcionar para una obra de teatro y funcionó muy bien y bueno nuestro último acercamiento ya combinando otra vez se volvió un espacio en una casa en donde a través de varias cámaras presentábamos varios momentos de un de una obra todos creo que aprendimos en esta pandemia a redescubrirnos a crear nuevas cosas a generar nuevos nudos no que nos sigan llevando en este camino de la vida de crear y de trabajar pero en nuestro caso sobre todo de permitir que los chicos de la facultad tengan esa parte de el arte para ellos y para poder compartir con los demás muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias maestra definitivamente ha sido pues una plática muy emotiva muy emocionante con el video y bueno pues le agradecemos mucho su participación y le invitamos a que lea por ahí tiene un mensaje de la maestra jessica y también por si tienen alguna pregunta o algún comentario para la maestra pues los invitamos a que puedan interactuar mediante el chat y pues bien muchísimas gracias gracias Adiós.